Yo pregunté por cuál abro y me dijeron, la puerta principal tiene una traba, tiene una traba, abrimos la de servicio, abrimos la de servicio. No me queda claro, ¿cuál es la puerta que tiene un código para entrar? La principal. La principal, ¿la de servicio no? No, no puedo subir por escalera. Walter, ¿usted lo vio a Sergio Berni en el lugar? No, no, yo nunca lo vi. No había nadie, ni dijeron nada porque era un silencio total. Después que abrieron la puerta de servicio, ¿usted se retiró o pudo entrar a un lugar? No, yo siempre estuve acompañado, yo ni recogí la llave que tiró al suelo, nada. Simplemente recogí mis... ¿Usted se da al salir acompañado por la madre? No, no, la madre me abonó y me cerró la puerta. La madre, le abrí, tardó dos minutos, buscó la plata en la cartera, me abonó y me cerró la puerta. Yo me quedé unos 10 minutos juntando mis herramientas y me fui. ¿La madre no llegó a alguien con quién? Claro, yo estuve todo el tiempo, todo el tiempo estuve con el bombero. ¿No llegó a escuchar si hallaron el cuerpo? No, simplemente un murmullo, porque un murmullo nada más, un murmullo cuando cerró la puerta. ¿Con quién ingresa la madre? Porque estuve como 10 minutos juntando mis herramientas. ¿Ahí hasta ese momento no habían descubierto? No, la madre no había visto al hijo. Me llamaron y con la puerta de servicio estaba abierta y que giré el pestillo y abrí. Claro, yo en un alambrecito levanté la llave, la empujé, le pedí la llave a la madre, me la facilitó y la puerta se abrió. Fue todo dos minutos.